Buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo, saben que se ven hermosos, hermosas, bellos, bellas, lindos, lindas, dígale a la persona que está al lado suyo, dígale estás precioso, preciosa, por fe, dígaselo por fe, gracias. Muchas gracias, Fabio, muchas gracias. Proverbios 16, 3. Proverbios 16, 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Voy a volver a leerlo. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Vamos a orar. Padre, una vez más oramos y pedimos de manera muy especial, Señor, que nos bendigas a través de las porciones de tu palabra que vamos a estar leyendo y de este versículo que será la base de muchas cosas que vamos a estar compartiendo en esta noche. Y queremos pedirte de manera muy especial que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en este tema que hemos empezado este nuevo año 2017, la administración de la vida. Y ahora que nos encontramos en nuestra tercera enseñanza, Señor, pedirte que el tema de hoy sea de mucha bendición para todos nosotros y que nos aporte elementos, principios para seguir sentando bases y fundamentos para construir para los próximos cuatro años de nuestra vida. Señor, de antemano, gracias por lo que en esta noche nos vas a enseñar a través de tu preciosa palabra. Oramos con mucha gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para los amigos que han ido llegando a la comunidad, nosotros tenemos aquí algo que llamamos cultura celular y es que apagamos los celulares o los ponemos en modo avión o en modo en silencio. Esto con el propósito precisamente de no tener distractores en nuestra comunidad. Entonces, por favor, colóquelo en silencio si no lo ha hecho, porque aquí tenemos la costumbre que si suena un celular todo mundo va a voltear a mirarte y eso es muy incómodo. Entonces, mejor que lo apague, mejor que lo apague o que lo ponga en silencio. Por este ratito que vamos a estar no nos vamos a morir, como decía un amigo, por estas tecnologías. La vida que Dios bendice. Ese es el tema de hoy. La vida que Dios bendice. Como pastor les he venido desafiando en las últimas semanas. Si usted apenas se está conectando a nuestro redil, no nos veíamos de pronto desde el año pasado, empezamos un tema, una campaña de crecimiento aquí espiritual internamente para nuestra comunidad que la llamamos la administración de la vida. Y básicamente les dije en estos días que mi compromiso era ayudarles en su crecimiento en todas las áreas de su vida. Mi compromiso como pastor es ayudarle a que usted tenga éxito espiritual en todas las áreas. Es decir, todo es espiritual, pero tratamos en cierta manera de fraccionar un poquito esto para que lo entendamos. Mi compromiso es ayudarte a que tengas éxito espiritual, emocional, financiero, físico, relacional. Es decir, en todas las áreas de nuestra vida que tengamos éxito. El año pasado, realmente yo he venido haciendo esto desde el año pasado. Por esta época, en el 2016, empezábamos algo acá espectacular que sentaron unas bases que es precisamente lo que estoy continuando ahora. Y se llamaba 40 días de transformación. Y hablábamos cómo Dios quiere transformar nuestra vida. Ahora estamos hablando ya más puntualmente cómo administrar realmente nuestra vida. La semana pasada, porque no tengo tiempo de desatrasar de todo lo que hemos visto ya este año, pero la semana pasada vimos un plan sobre cómo llegar a donde realmente queremos ir. Y en ese plan, básicamente dijimos que en ese destino y en esas metas para los próximos cuatro años, que había nueve pasos. Así que trate de repasar eso, por favor. Si de pronto no había tenido la oportunidad de venir, busque un amigo, una amiga de la comunidad que le desatrase, que le comparta su boletincito. Para eso es el boletín, para tomar apuntes. Y entonces que le comparta porque no tengo tiempo de hacerlo hoy. Hoy lo que quiero es que miremos que en esos cuatro años, que ese es el desafío para el 2020, 2017, 2018, 2019, 2020. Visión 2020. Por cuatro años, si el Señor me regala la vida, estaría hablando con ustedes Visión 2020. Hoy es el primer año de Visión 2020. Hoy es nuestro primer año. Y por eso les estoy desafiando a que sean los mejores cuatro años de la vida. La idea es que, como dije la semana pasada, hace 15 días, usted hágase de cuenta que va a ingresar a una carrera. Una carrera, una licenciatura espiritual para su vida. Y vamos a estar trabajando por semestres. Yo sé que a veces no es normal que en las iglesias hablen así. Pero quiero desafiarle a que entremos como en una carrera espiritual. Y que así como nos esforzamos para sacar títulos y graduarnos en muchas cosas en la vida que son importantes, yo no estoy en contra del estudio. De hecho, me gusta la gente que estudia. Pero quiero desafiarle a que el estudio principal para este año sea la parte espiritual. Y en la parte espiritual, por eso les comencé leyendo Proverbios 16.3, porque de eso tiene que ver precisamente nuestro tema de hoy. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. De hecho, si miramos puntualmente en la Biblia, la Biblia dice que si yo planeo, que si yo realmente administro bien las cosas y las pongo en las manos del Señor, la Biblia dice que soy una persona inteligente. Si yo soy una persona que planifico, la Biblia en muchas partes, que no tengo tiempo hoy de mostrarles eso, la Biblia me dice que yo soy una persona sabia, que soy una persona en cierta manera previsora, que soy una persona que hago las cosas con anticipación. Y colocan muchos ejemplos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, lo que quiero decirles es que en esta jornada de cuatro años, en esta meta de cuatro años, nos vamos a encontrar en el camino con varias trampas. Trampas, impedimentos, obstáculos, problemas que van a poner a prueba nuestra vida. Que en cierta manera nos van, discúlpenme el término tan burdo, pero como en el lenguaje de los mecánicos, nos van a medir el aceite. Porque esos problemas, lo que hacen es colocar un obstáculo en el camino para saber si uno avanza, se detiene o se desvía. Y créame, obstáculos siempre van a venir. Ustedes y yo tenemos que ser muy conscientes de eso. Lástima, a veces nos dejamos contaminar con mensajes baratos de prosperidad, por ahí de algunas enseñanzas que no son teológicas y no sacadas fuera del contexto. Pero la Biblia dice que usted y yo en el camino de la vida, en el peregrinaje espiritual, nos vamos a encontrar obstáculos y nos vamos a encontrar dificultades. ¿La clave cuál es? Saber sortear esas dificultades. Entonces, como ya les estoy diciendo que nos vamos a encontrar con trampas, después hablaré de otras, pero hoy puntualmente voy a hablarles de cuatro trampas. Voy a hablarles de cuatro obstáculos que se nos van a presentar en el camino. Yo quiero que usted refresque un poquito la memoria. Recuerde que la semana pasada que les invitaba a que escribieran todo esto en una libretica, en unos apuntecitos, nos hacíamos varias preguntas. Decíamos que en nuestras metas, en nuestros sueños, teníamos que preguntarnos varias cosas. Número uno, ¿qué quiero ser? Eso lo dijimos la semana pasada. Número dos, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Y número tres, ¿qué quiero tener? Y la cuarta pregunta, la más importante, ¿por qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero tener? Entonces, si todavía no lo ha hecho, está a tiempo, comprese una libretica y haga su plancito de trabajo. Y trácese unas metas para el 2020. Pero haga metas a corto, mediano y largo plazo. Puedes incluir ahí todo lo que quieras, todas las áreas de la vida. Pero por favor, no vaya a dejar de lado la parte espiritual. Que la parte espiritual es clave en esto que yo quiero compartir con ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿de qué les voy a hablar en este momento? Cuatro trampas. Esa es la primera parte. Para la segunda parte, de una vez, me adelanto. Les voy a hablar de los antídotos a esas trampas. Entonces, primera parte, cuatro trampas. La segunda parte de la conferencia de hoy serán los antídotos para esas trampas. La primera parte, voy a ir muy rápido. Así que, ¿están conmigo? Ok, vamos con la primera. La primera es las distracciones culturales. Distracciones culturales. Palabra llenar en sus boletines, culturales. Las distracciones culturales nos van a probar, como dije ahora hace un momento, todo en esta cultura. Cuando hablamos de la cultura, hablamos de la vida. Hablamos del mundo. Hablamos del trabajo. Hablamos de la política, de la economía, de la farándula. Hablamos de todo. De todo lo que es la vida. Hablamos de la vida secular. Hablar, a diferencia de la vida espiritual. Entonces, la vida, la cultura, es todo lo que permea nuestra vida. No tengo tiempo para ampliar demasiado todo eso, pero yo creo que todos ya tenemos una noción de que estamos inmersos en culturas y en subculturas, ¿cierto? Pertenecemos a una cultura. Aunque somos latinos, nosotros, aunque somos colombianos, somos una cultura muy particular. Y aunque no, de pronto nacimos en esta ciudad, nosotros somos de una cultura paisa. Y esta cultura nos jala demasiado. Si uno nació en el Valle, o en los Santanderes, o en Bogotá, y si vive aquí varios años, esta cultura es muy, muy, lo permea todo. Es muy complicado. Entonces, hablando un poquito de cultura, vamos otra vez al tema. En este camino, en este peregrinaje, va a haber una trampa que nos vamos a encontrar y es precisamente las distracciones culturales. Porque cuando hablamos de las distracciones culturales, todo en nuestra cultura lo que quiere es distraernos para que nosotros no nos enfoquemos en las cosas espirituales. Por decir algo, voy a mencionar rápidamente, no tengo tiempo de compartir esto, en otras oportunidades lo he hecho con ustedes, pero al menos voy a hablarles de algunos distractores en la cultura. La número uno, ahí lo tienen ustedes en el boletín para llenar. La número uno es el placer. Eso amerita todo un seminario, no voy a hablar de eso ahora, solo lo voy a mencionar. El placer. Son distractores. Muchas personas no se consagran al Señor, no se consagran espiritualmente, porque la cultura está jaloneando ahí a través del placer. Y cuando hablamos del placer, hablamos de todas las áreas. Sexo, droga, juego, casinos, lo que usted quiera. Ahí hablamos del placer. La número dos, que es otro distractor, hablando de las distracciones culturales, son las posesiones. Palabra llenar, posesiones. ¿Y las posesiones de qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de qué. Estamos hablando de las cosas materiales. La número tres es la popularidad. La popularidad. Es decir, la fama. La gente quiere que lo estén reconociendo, que lo estén homenajeando, que los títulos. Poder, ¿cierto? Y la número cuatro es la plata. La plata. Todo con P para que lo memorice. Placer, posesiones, popularidad. Plata. Muchas personas se dejan distraer, precisamente, de las cosas espirituales, porque en su vida, primero, primero es el dinero, segundo es el dinero, tercero es el dinero, y todo gira en torno al dinero. Bien. Entonces, primera trampa, distracciones culturales. Segunda trampa que nos vamos a encontrar en esta carrera espiritual de cuatro años. Porque los estoy desafiando a que nos consagremos. Sea que usted apenas esté llegando a la iglesia. Sea que usted apenas esté conociendo de la Biblia. O lleve veinte o treinta años en el Evangelio. A todos los estoy desafiando. Consagrémonos. Replanteemos muchas cosas en nuestra vida, porque a veces nos acostumbramos a ser cristianos. Y de pronto lo que hacemos es venir cada ocho días. Excelente, por favor, no vaya a dejar de asistir. Venga cada ocho días. Pero no es suficiente venir cada ocho días. Tenemos que hacer mucho más en nuestra vida. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana es la vida espiritual. Entonces, la segunda trampa son las voces de la duda. Duda. Palabra llenar, duda. Porque las voces de la duda, hablando de la duda, es de la incredulidad, nos van a poner a prueba. Esas voces, algunos hoy en día, hasta han hecho mucho dinero, dando unos seminarios, precisamente hablando de esto, hablando de las benditas vocecitas. Yo no estoy cobrando plata por decir esto. Las vocecitas. Estamos hablando de la duda. Las voces de la duda es el destructor de los sueños. La incredulidad y la duda, repito, es el destructor de los sueños. Porque esas dudas pueden ser críticas. Y no solamente críticas, sino que a veces la crítica es muy cínica. A veces no es una crítica constructiva. La duda a veces viene y cuestiona las cosas en nuestra vida. Pero lo que quiero decir rápidamente es que esas voces de la duda pueden ser la misma cultura, pueden ser los mismos medios de comunicación, puede ser la competencia, pero también puede ser el mismo diablo, el enemigo que siempre está colocando ahí duda, duda, duda. Porque eso es lo que hace Satanás. Y Satanás lo va a hacer no de frente, no va a venir en un ángel literalmente. No, lo va a hacer a través de personas, a través de los medios. Aún puede ser a través de los amigos, a través de la familia. La duda, ¿cierto? Y también puede ser de la familia, pero el mayor destructor de los sueños somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. La manera en que hablamos con nosotros mismos. Las voces de la duda están dentro de nosotros y pueden simplemente ser un obstáculo, un impedimento en ese sueño, en ese caminar, en ese destino que Dios ha trazado para nuestra vida. Porque todos sabemos que Dios tiene planes perfectos y maravillosos con cada uno de nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Créame que sí. Y si usted todavía no entendió lo que le dije ahora, usted es un candidato número uno a que vea el próximo seminario que vamos a dictar de vida con propósito. Porque ahí le enseñamos la importancia de saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Voy con la tercera trampa. La tercera trampa que nos vamos a encontrar en este camino. Esto lo vamos a estar mencionando a lo largo de estos cuatro años. Por eso voy aquí simplemente a mencionarlo rápido. La tercera trampa en el camino son los atajos tentadores. Atajos tentadores. Los atajos tentadores otra vez también nos van a probar, nos van a pulir y van a intentar sacarnos del camino. Cuando hablamos de los atajos, estamos hablando de atajos morales, estamos hablando de atajos éticos, estamos hablando de atajos financieros. A ver, para el que esté ahí de pronto diciendo, Renzo, explíqueme, no entiendo con crayolas, con plastilina. Se lo voy a explicar. Dios nos ha dicho, hagamos esto, uno, dos, tres, cuatro. La Biblia dice, estos son los principios, estos son los mandamientos. Este es mi código de ética. Este es mi código moral. Pero yo quiero tener las cosas rápidamente y no espero la voluntad perfecta del Señor y entonces busco atajos. Y en el atajo que busco me llevo por delante los principios de Dios, desobedezco totalmente la palabra y hago cosas que no son honestas, no son legales, no son correctas delante del Señor. Esos son atajos. Eso, con lo que es solamente un ejemplo, por no mencionar muchos más, ¿cierto? Entonces, a veces son atajos éticos, no somos éticos en lo que hacemos, sino que porque queremos conseguir algo rápido, el fin justifica los medios. Y entonces entramos en todas esas filosofías maquiavélicas que van en contra de la palabra del Señor. Y después nos metemos en problemas y decimos que por qué, ¿cierto? Atajos financieros, en fin, muchas cosas más. Entonces, nuestra sociedad valora mucho la velocidad. En esta sociedad en la que estamos, todo es rápido, todo es, y cada vez más rápido todavía. Entonces, cuando uno como pastor empieza a hablar de proyectos y de planes y de cuatro años, la mayoría de las personas es como si uno les disparara la luna. ¿Cuatro años? Porque nuestra cultura no está para eso. Nuestra cultura todo es así. En este mesecito, aguantamos un mes, que nos tracen planes para un mes. De pronto hasta un año, pero que nos hablen de cuatro años. Y esa, precisamente, es la tercera trampa. Atajos tentadores. Número cuatro. La cuarta trampa que nos vamos a encontrar son los retrasos desalentadores. Retrasos desalentadores. Cuando hablo de retrasos, que es la palabra que va a llenar ahí en el boletín, si usted establece un sueño, una meta, un propósito en su vida, créame que hay cosas que no se logran de la noche a la mañana. Lo dijimos la semana pasada. Y en este asunto de una sociedad que todo es con una velocidad impresionante, ahí sí que es cierto que uno quiere todo como rapidito. Entonces, cuando las cosas como que no funcionan, como que no llegan en el tiempo que yo quiero que lleguen, entonces ahí es donde yo empiezo como a desesperarme. Y por eso, un obstáculo, una trampa en el camino van a ser los retrasos desalentadores. La cosa no llega todavía. La bendición no llega todavía. La respuesta no llega todavía. La plata no llega todavía. La persona no llega todavía. Los retrasos desalentadores. Entonces, necesitamos, sobre todo, en este caminar, manejar mucho nuestras emociones. Crecer mucho en carácter. Crecer mucho en determinación. Crecer mucho en persistencia. Porque van a haber momentos en que nos vamos a desanimar. ¿Están conmigo? Y le quiero animar a que esté en este momento pensando en su vida. ¿Están conmigo? Piensa en su vida. No esté pensando ahí, esto se lo voy a dar a Julano o esto. No, no. Piensa en usted primero que todo. Porque Dios quiere hacer una obra en su vida. Lo quiere transformar. Así que, ese es el obstáculo que a veces tenemos los pastores, los líderes, conferencistas, etcétera, etcétera. Que estamos escuchando la predica y pensamos en otros y no pensamos en nosotros. Y Dios nos está hablando eso a cada uno de nosotros. Dígale a la persona que está al lado de suyo, dígale, esta palabra es para ti. Dígale, es para ti. Bien, ahora sí de lo que les prometí. El antídoto para estas cuatro trampas, para estos cuatro obstáculos, los encontramos nada menos y nada más que en tres capítulos, cuatro capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 6 al 9. Génesis capítulo 6 al 9. Ahora, no vamos a leer obviamente todo eso, pero sobre todo en el capítulo 6 vamos a encontrar muchas cositas acá muy interesantes. Y sobre todo vamos a hablar de la historia de Noé. De la historia de Noé. En algún momento yo compartía algo, pero hoy obviamente voy a hacer algo distinto. Pero yo hace unos años atrás hablé algo también en algún momento sobre Noé. Todos estamos familiarizados con Noé. De hecho, cuando pensamos y cuando ustedes le hablan de Noé, ¿en qué piensa uno inicialmente? ¿Qué es lo primero que se le viene uno a la mente? El diluvio. La inundación. Las aguas. Pero yo no voy a hablar ni de la inundación ni de las aguas. Voy a hablar desde la persona de Noé. De la persona de Noé. Entonces, cuando vamos a hablar de, sobre todo de este pasaje donde vamos a mirar los antídotos. Repito, me voy a enfocar sobre todo en la personalidad de Noé. No lo voy a hacer obviamente exhaustivamente, muy breve, pero me voy a enfocar es en él. Así que no voy a hablar de diluvios hoy, ni de arcas, ni nada de esas cosas. Voy a hablar desde Noé como tal, ¿cierto? Y lo que quiero hacer con ustedes es decirles que en la respuesta y en lo que hizo Noé, cuando Dios le manda a hacer el arca porque le anunció que venía un diluvio, en el comportamiento de Noé, ahí es donde encontramos precisamente la solución, los antídotos a las cuatro trampas. ¿Cuáles cuatro trampas? ¿Cuáles? La cultura, la duda, las tentaciones y el desaliento. O el retraso, sí, el desaliento. Esas son las cuatro trampas, ¿ok? ¿Están todos conmigo? Ahora sí entonces va para las cuatro trampas, esta es la segunda parte de la conferencia y aquí sí me voy a quedar un buen rato con ustedes. ¿Listos? Aquí va la primera. Primer antídoto. Tengo que atreverme a ser diferente de la cultura. Tengo que atreverme a ser diferente de la cultura. Hasta que no soluciones este tema, créame que usted nunca va a alcanzar los sueños que Dios tiene para tu vida. ¿Están conmigo? En un lenguaje más evangélico, pudiera decírselo de esta manera. Hasta que usted no se desenrede de las cosas del mundo, Dios no te va a bendecir para que logres tus sueños. Pero yo se los estoy diciendo más bonito. Se los estoy diciendo más bonito. Hasta que no se atreva a ser diferente de esta cultura. Porque esta cultura nos seduce por todos lados. ¿Recuerda de qué nos seduce? Placer. Todos en coro. Placer, ¿qué más? ¿Posesiones? ¿Popularidad? Plata. Hasta que no nos atrevamos a ser diferentes, olvídese que las cosas no van a funcionar. Tenemos que tomar una decisión. ¿Estoy decidido realmente a comportarme como un verdadero cristiano en la universidad? ¿Estoy verdaderamente comprometido a ser un verdadero cristiano en la empresa donde trabajo? ¿Voy a comportarme con un código de ética basado en la Biblia y no en las trampas de esta sociedad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? Por eso estoy haciéndoles un desafío. A ser diferente. Ser diferente no es fácil. Es muy complicado. Pero esto, mis amados, como dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Esto es de valientes. Ser diferente no es fácil. Cortar con cosas en nuestra cultura y en nuestro mundo no es fácil. Pero ese es el desafío. La cultura nos está dirigiendo de una manera y Dios nos quiere dirigir de otra manera. Por eso todos los que estamos acá, quiera o no, desde niños venimos saturados con una cosmovisión. Otra palabra nueva que estoy incluyendo en esta conferencia. Cosmovisión es la forma de ver la vida. La cosmovisión nuestra nos ha afectado nuestro hogar, nos ha afectado la escuela, la misma iglesia. Todo nos ha afectado la forma de ver la vida y de pensar. Entonces uno viene y se empieza a congregar en una iglesia cristiana bautista como esta donde se enseña la palabra. Y donde nos confrontan con un código moral establecido en la Biblia. Y entonces uno empieza a ver que la vida de uno como que no cuadra. Yo hay cosas que hago que lo que me dice la Biblia nada que ver. Donde yo haga lo que dice la Biblia entonces me quiebro. Falso. No es así. Conocemos cantidad de hijos de Dios empresarios que Dios los prospera y los prospera y los prospera y los prospera. Porque tomaron la decisión de tener un código de ética basado en la palabra. Estoy colocando un ejemplo nomás. Podría colocar muchos otros ejemplos a nivel de nuestra sociedad. Atreverme a ser diferente. Eso fue precisamente lo que le pasó a Noé. Noé en medio de una sociedad nada fácil. Usted me dice a mí porque ese es el problema cuando a veces tenemos problemas en el mundo. Si no le gusta que le hable del mundo entonces le hablo de la cultura. Cuando uno tiene muchos problemas somos muy dados a justificar. Renzo pero es que usted no conoce el mundo en el que yo estoy. Renzo es que usted no conoce el gremio con el que yo trabajo. Todos tenemos excusas. Porque es que amados usted y yo suena un poquito raro lo que voy a decir. Pero es que usted y yo la Biblia dice que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Está en los cielos. Tenemos una cédula que nos identifica como colombianos. Claro que sí. Pero cuando uno le entrega la vida a Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y ya somos ciudadanos del reino de Dios. Y al ser ciudadanos del reino de Jesucristo. Nos guiamos por las normas de nuestro rey Jesucristo. No por las normas de nuestro mundo. Y eso es lo complicado. Por eso es un desafío que les quiero hacer. Y venga. Cuando uno mira la vida de Noé. Oh que cosa tan complicada. Noé vivió en la peor época del mundo. Tan complicado fue esa sociedad y esa cultura. Que dice que ya Dios no aguantó más con la maldad de esa cultura. Y dijo voy a destruir el mundo. Así que lo que vivimos ahora no es nada. A la maldad que había. En la época de Noé. Y si Noé pudo ser diferente. En medio de una sociedad corrupta y depravada. Usted y yo también podemos ser diferentes. En medio de esta cultura. Tres tímidamente dijeron amén. Con mucha timidez dijeron amén. Pero lo dijeron. Lo felicito, la felicito. Aunque con timidez hay amén, amén. Pero lo felicito. Génesis capítulo 6 versículo 12. Dice la palabra del Señor. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo. Hablando en la época de Noé. Dice que observó toda la corrupción que había en la cultura. En el mundo en la época de Noé. Porque todos en la tierra eran ¿qué? Corruptos. Y decimos. No, es que el mundo nunca ha estado. Por favor, miren lo que pasó acá. Por eso hubo un diluvio. Por eso Dios decretó juicio. No sobre una ciudad. Sobre el planeta entero. Corrupción, violencia, depravación. ¿Suena familiar eso? ¿Le suena? ¿Le suena algo como a nuestra cultura parecido? ¿Cierto? ¿Algo parecido? ¿Cierto? En nuestra cultura la tendencia. La tendencia en el día de hoy. Es alejarnos de Dios. Esa es la tendencia de nuestra cultura. Y el diablo tiene todo controlado y manipulado. A tal grado que ya en muchos lugares donde se leía la Biblia. Ya no se puede leer la Biblia. Ya no se puede hablar de Dios. Y eso es precisamente porque esa es la estrategia del diablo. Que cada vez nuestra cultura se aleje más. De Dios. Y entre comillas pueden estar hablando mucho de Dios. Pero no es el Dios de la Biblia. Es la nueva era. Es el yoga. Es una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Entonces Jesús. Para pongamos esto bien claro. Jesús dijo. Escúcheme esto. Jesús dijo que en el día cuando Él regresara. Iba a ser como en los tiempos. De Noé. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. El año pasado les di varios tipsitos. Este año se los voy a seguir dando. De que la venida del Señor está muy pero muy cerca. Y hablábamos ahora con Trump al poder. Donald Trump. Créame que esto se nos va a complicar. Esto se nos va a complicar. Y no solamente con él. Sino con muchas otras cosas que están pasando. Que a partir de febrero estaré dando más tipsitos. Para que vean que la venida del Señor está muy pero muy cerca. Miren lo que dice Lucas capítulo 17 versículo 26. Dice la palabra del Señor. Hablando Jesús. Jesús dijo estas palabras. No las estoy diciendo yo. Cuando el Hijo del Hombre regrese. Será. Como en los días. De Noé. Así que Jesús dijo. Que esto va a empeorar. Esto ya está profetizado. Esto va a empeorar. Si usted cree que esto se va a estar arreglando. Lo siento. I'm sorry. Eso es una utopía. Esto se va a empeorar. Las cosas van de mal. En peor. Hablando de nuestra cultura. Por eso usted y yo. Tenemos que desafiarnos nosotros mismos. A estar santificados. Y consagrados. Santificados. Es apartados. De esta corrupción. De esta maldad. De esta contaminación espiritual. En la que estamos. Y no es para irnos para un monte. Y no es para irnos para una finca. Y aislarnos del mundo. Jesús dijo. Yo no le voy a pedir a mi Padre Celestial. Que los saques del mundo. Sino que los guardes. Del mal. Estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Vaya pensando. Cómo está mi vida. Cómo me estoy comportando. Cuando nadie me ve. Cómo me comporto. Cuando nadie de la iglesia me ve. Cuando mi cónyuge no me ve. Cuando mi papá. Mi mamá no me ve. Cuando mis amigos no me ven. Ahí es donde se conoce. Un verdadero creyente. Y lo que no sabemos. Es que hay unos ojos. Que nos están viendo desde arriba. Todo lo que hacemos. Desde que no levantamos. Hasta que nos acostamos. Jesús dijo que esto va a empeorar. La cultura cada vez está peor. Nuestra sociedad cada vez está peor. La oscuridad cada vez está más densa. Créame. Así es. Pero dice que en medio de la oscuridad. Y en medio de una sociedad corrupta. Como en la época de Noé. Dice que Dios estaba mirando la tierra. Y Dios desde los cielos estaba mirando. El comportamiento de las personas en la tierra. Y dice en el capítulo 6. En el versículo 8. Capítulo 6. Versículo 8. Mire lo que dice la Biblia. Pero. Hay unos peros en la Biblia. Buenos. Hay otros malos. Esta es una bueno. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Leíamos ahora en el versículo. Los versículos anteriores. Que Dios había tomado la decisión de destruir toda la tierra. Que había maldad. Que había corrupción. Pero dice. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Una cultura entera. Se estaba dirigiendo hacia la catombe. Como una personita hace unos años. Matriculó esa palabra aquí en nuestra Colombia. Una catombe. Esto estaba gravísimo. Y la cultura iba. Toda la raza humana iba a desaparecer. Pero dice que Dios mirando allá desde el cielo. Mirando hacia la tierra. Dice que encontró una personita. Pero Noé. Pero. Ese pero. Será amados. Que Dios mirando desde los cielos. Será que si se fija en Bello. Si se fija en Medellín. Será que si Dios fuera a destruir este departamento. Ni siquiera hablemos de Colombia ni del mundo. Hablemos de este departamento. Hablemos de esta ciudad. Y el área metropolitana. Será que si Dios desde los cielos. Nos mira a todos nosotros. Será que por una persona. Será que encontrará una persona en nuestro redil. Que diga. Pero Julano. Pero Sutana. A yo favor delante de mis ojos. Será. Yo espero que sí. Mire a la persona que está al lado suyo. Si de pronto ve que es una persona que tiene el favor de Dios. Será que. Dios guardaría toda esta tierra. Todo este departamento. Por usted. Porque usted se comporta. Consagrado. Santificado. Apartado. De la corrupción. De la maldad. De la contaminación. Será. Fácil decir que sí. Fácil decir que sí. Esto no es nada fácil. Solo hay dos personas. Que han salvado al mundo. En la historia de la humanidad. Solo hay dos personas. Que han salvado el mundo. Y hago pausa. Porque yo sé que está ahí usted. Pensando ahí. Porque ya lo dije como un acertijo. Solo hay dos personas. Que han salvado el mundo. Noé. Que la salvó físicamente. Obviamente que no es Noé. Fue Dios a través de Noé. Pero Dios salvó al planeta. Porque miró hacia la tierra. Y encontró un hombre. Que halló favor delante de sus ojos. Entonces Noé. Sí salvó este planeta. Físicamente. Pero Jesús. Pero Jesús. Que se atrevió a ser diferente. Que renunció a toda su gloria. Que se hizo hombre. Se humilló. Se despojó de todo. Se hizo humilde. Por salvarnos. Por salvarnos. A todos nosotros. El uno nos salvó físicamente. El otro nos salvó. Espiritualmente. Entonces. Hablando de Noé. A Noé. No le preocupaba. Lo que pensaran los demás. Cultura. Jóvenes que me escuchan. Jóvenes menores de 50. Que me escuchan. Escúchenme. Noé. No le importaba. Lo que dijera la gente. El problema. De muchos jóvenes. En el día de hoy. Es que se preocupan mucho. Que dirá mi amigo. Mi amiga. Mi parcero. Mi llavería. Y que van a decir. Que van a decir. Pues que digan lo que digan. Noé tuvo convicciones. Noé estaba comprometido. A él no le importaba. Ser diferente. El compromiso. Y lo que estamos mirando. Mirando ahora. Una. Uno de los antídotos. Que estamos mirando. En este momento. Es atrevernos. A ser diferentes. Ahora. Cuando hablamos. En nuestra iglesia. De ser diferentes. Esto no tiene nada que ver. Con el vestido. No tiene nada que ver. Con la comida. De que si come morcilla. No come morcilla. Que si se pone aritos. No se pone aritos. Cadenas. Eso dejémoslo. A otras iglesias. Nosotros nos preocupamos. Aquí. Es por nuestro carácter. Y nuestra conducta. Y nuestro comportamiento. No tanto en lo externo. Si no en lo interno. Pero atrevámonos. A ser diferentes. Yo les voy a decir algo más. Iglesia. Es más fácil. Ser un evangélico. Legalista. Porque simplemente. Uno es cumplir. Con ciertos ritos. Entonces. Yo me he visto. De cierta manera. Me rapo. Para los hombres. Camisa blanca. Manga larga. Pantalón. Azul. Algo así. Porque algunas iglesias. Ya están muy matriculadas. Las mujeres. Cabello largo. Falda larga. Nada de. De esto. Nada de aquello. Sencillamente. No como esto. No como aquello. Y haciendo eso. Yo ya creo que soy que. Súper espiritual. Ya me gané el cielo. Por eso. Yo siempre he dicho. Que ser legalista. Es más fácil. Pero ser un verdadero. Hijo de Dios. Y una verdadera. Hija de Dios. Atrevernos a ser diferente. A una sociedad. Que nos está. Discúlpenme. En el término. Tan paisa. Jaloneando. Arrastrando. Para que hagamos. Cosas diferentes. Esto no es fácil. Entonces. Noé. Estaba. Dispuesto. A ser diferente. A él no le preocupaba. Mucho. Ser popular. Ay. Es que entonces. Me van a excluir. Pues que te excluyan. Es preferible. Que nos excluya. Un grupo de amigos. En algún momento. Por ser cristianos. Y no que nos vayan a excluir. Del reino de los cielos. Y no que nos vayan a borrar. Del libro de la vida. Y lo digo en términos. Muy humanos. Se acuerdan. En algún momento. Cuando Jesús habló. Que si tu ojo. Te era ocasión de caer. Sácatelo. Habla en términos figurados. Porque mejor es. Que dijo él. Estar con un solo ojo. Y no que. Se acuerdan. Lo que dijo Jesús. Y no irnos al infierno. Es mejor. Ganarnos el cielo. Que definitivamente. No hablamos en términos de ganar. Pero si hablamos en términos. Muy humanos. Es preferible. Llegar al cielo. Con dificultades. Con luchas. Y no irnos para el infierno. Simplemente por ser cómodos. Y dejarnos arrastrar. Por esta cultura. Génesis. Capítulo 6. Versículo 8. Estamos hablando. De que no encontró favor. Delante del Señor. Déjeme decirle algo. Las grandes personas en la vida. Nunca siguen a la multitud. Las grandes personas en la vida. Nunca. Siguen. A la multitud. Hablando un poquito. De este tema. Cuando el Señor. Mira a Noé. Yo cuando leía. Este pasaje. Preparando este tema. Para ustedes. Inmediatamente. Se me vino a mi mente. La historia de Job. No puedo entrar. En ese detalle ahora. Porque eso es otra historia. Pero con Job. Pasó algo distinto. Diferente. Pero también. Dios desde el cielo. Miró hacia la tierra. En esa época. Y encontró un hombre. Que Dios se sentía orgulloso. De su comportamiento. De Job. Entonces. Lo que quiero que haga. En estos cuatro años. Visión 2020. Es que. Ese es mi sueño. Ese es mi anhelo. Que cuando Dios mire. Desde el cielo. Y mire aquí. Este redil del norte. Mire esta iglesia bautista. Nos mire a nosotros. En este lugar. Que Dios diga. Y nos esté mirando. Desde acá. Desde donde está Nancy. Allá. Hasta la última personita. Donde está Daniela. Desde aquí hasta el otro extremo. A todos. A todos. Y que Dios diga. Ese es mi muchacho. Esa es mi muchacha. Que bien. Mire como se maneja. Mire como se comporta. De bien. Y que no le estemos dando. Mire este término. Que voy a utilizar. Muy paisa. Pero yo sé que usted me va a entender. Y que no estemos dando papaya. Para que el otro. Si nos esté boleando dedo. Todos los días. Pero mírelo. Míre lo que está haciendo. Y señalándonos. Me estoy comunicando. Este tema no es fácil. De hecho para mí no es fácil predicarlo. Pero hay que predicarlo. Porque esto es para todos. Este mensaje es para mí. Soy el primero que tengo que ponerlo en práctica. Amados. Dice. Versículo 9. De Génesis capítulo 6. Noé era un hombre. Ahora sí vamos a entrar en detalles. Al carácter de Noé. Noé era un hombre justo. La única persona intachable. Que vivía en la tierra en ese tiempo. Intachable. No estamos hablando de perfectos. No. Perfecto no hay nadie en la tierra. Pero intachable era que. No tenía una mancha. Nadie le señalaba de cosas raras en la sociedad. Pero me gusta la última parte. Y anduvo. En íntima comunión. Con Dios. Ahí está el pedacito. Que no nos gusta a muchos. Y anduvo. En íntima. Comunión. Con Dios. La única persona en la tierra. Imagínese eso. La única persona en la tierra. Que Dios diga. Un justo. Eso nos hace acordar también. De la historia de Sodoma y Gomorra. Se acuerda cuando Abraham decía. Venga. 50. 30. 20 días. Y al último terminó con la familia. Con el sobrino. Porque habló que él quería a Dios mío. Se me va a morir la familia también. Y Dios. También salvó. Pero no. Vino la destrucción. Pero no fue por Lot. Fue por Abraham. Porque Lot se dejó seducir de la cultura. Y esa es otra historia. Que otro día también. Podemos compartir. Bien. Primer antídoto por favor. ¿Cuál es el primer antídoto? A las cuatro trampas. Muy bien. Antídoto por trampa. Ok. Por problema. Aquí va. El segundo antídoto. Tengo que escuchar. La voz de Dios. No a las voces de la duda. Si miran. Ese es el antídoto para la segunda trampa. Tengo que escuchar. La voz de Dios. No a las voces. De la duda. Entonces. Decíamos que hay muchas voces. Que van a tratar de desviarnos. De distraernos. Pero si uno escucha. La voz de Dios. Y uno toma la decisión firme. De escuchar solo a Dios. Esas vocecitas. No nos van. A desviar. Así que el antídoto es. Escuche. La voz de Dios. Y eso es lo que voy a tratar de. Compartir un poquito. Cómo hacemos eso. ¿Cierto? Entonces. En los próximos cuatro años. Repito. Van a haber destructores. De nuestros sueños. Que van a tratar de desviarnos. De todo lo que. Bueno. Que queramos hacer en la vida. Pero en medio de eso. Lo que yo voy a tomar. La decisión. Es que yo voy a tener. Una relación íntima con Dios. Y voy a tomar la decisión. De escuchar solo a Dios. Y eso lo voy a hacer. Escúcheme bien. Cuando yo tenga en cuenta. Que hay dos cosas importantes. En la vida. Escúcheme lo que voy a decir. Las palabras. Más importantes. Que dices en la vida. Son las palabras. Que le dices a Dios. Eso es lo más importante. En la vida. Y las segundas palabras. Más importantes. Que dices en la vida. Son las palabras. Que te dices a ti mismo. Porque las que te dices. A ti mismo es. No lo voy a lograr. Tú no sirves para nada. Esto, aquello. Y empieza la duda. Y empiezan muchas cosas. Pero cuando yo escucho. La palabra de Dios. Y escucho solo la voz de Dios. Eso es diferente. Por eso. Hebreos. Capítulo 11. Versículo 7. Dice. El autor de los hebreos. Fue por la fe. Que Noé construyó. Un barco grande. Para salvar a su familia. Del diluvio. En obediencia a Dios. Quien le advirtió. De cosas. Que nunca antes. Había sucedido. No tengo tiempo ahora. De entrar en detalles. Pero en esa época. Por favor. ¿Cuál diluvio? Es decir. Uno como iba a pensar en un barco. Si no. Ahí no habían. Mares. Ni nada de esas cosas. No voy a entrar en detalles ahora. Porque no hay. Pero eso nunca había pasado. No había un referente. Y este loco. ¿De dónde está haciendo ese barco tan grande? ¿Para qué? Y él diciendo que iba a caer. Dice que un diluvio. La gente no sabía ni de qué le estaba hablando. Entonces. Por eso dice la Biblia. Quien le advirtió de cosas. Que nunca antes. Habían. Sucedido. Dice que Noé. Confió. En lo que le fue. Advertido. Escúcheme bien. Porque no podía verlo. En ese momento. Pero él. ¿Qué? Él creyó. Así que aquí hay un elemento. También del carácter de Noé. No solamente era justo. Sino que tenía fe. Le creyó a Dios. Tenía intimidad con Dios. Y por eso le qué. Le escuchó. Aunque no podía verlo. Pero escuchó la palabra. ¿Cierto? Entonces. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque nosotros no vemos el futuro. Usted no sabe lo que va a pasar con nuestra vida. En cuatro años. En diez años. En veinte años. Usted y yo no sabemos. Pero. Si caminamos en fe y en obediencia. Dios se encarga de nuestra vida. Y nos va a llevar de la mano. Y él tiene planes perfectos y maravillosos con nosotros. Creámosle al Señor. Aunque yo no sé lo que va a pasar más adelante. Pero creámosle al Señor. ¿Están conmigo? Entonces. Yo no sé si voy a estar vivo. Repito. Cuando celebremos ese dos mil veinte. O si el Señor ya vino por nosotros. Yo no lo sé. Ninguno aquí lo sabe. Pero ¿sabe a qué nos invita esta porción? A confiar. En el Señor. Confiemos mucho en el Señor. Confiemos. ¿Y sabe uno cómo? ¿Cómo confía? Cuando uno empieza a escuchar. La palabra del Señor. Por eso es importante que venga a la iglesia. Por eso es importante que usted no negocie la venida a la iglesia. No negocie la lectura bíblica. No negocie el grupo pequeño. No negocie el devocional. Porque todos esos momentos van aportando a nuestra vida. ¿Qué? Crecimiento espiritual. Y uno sigue escuchando la voz del Señor. La voz del Señor. La voz del. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18. ¿Van conmigo? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver. Pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver. Permanecerán para siempre. Caminamos es por fe y no por vista. ¿Y sabe de qué está hablando de la Biblia? No está hablando solamente. No está hablando de las cosas materiales. Que ese es el problema de nosotros. Que nos enfocamos es en lo material. Aquí está hablando de cosas espirituales. Por eso tenemos que invertir primero. Primero es en nuestra vida espiritual. Fe es creer en lo que no vemos. Y cuando uno mira esto. Lo que les dije hace un momento. Nuestra cultura no es una cultura que nos enseña a planear a largo plazo. No, esta cultura es la cultura de lo inmediato. Mi esposa y yo socializando un poquito con Joana. Estando en Alemania. Ella cada rato nos habla de lo aterrada cada día. De la forma de trabajar los alemanes. Porque ellos planean todo con tiempo. No es como uno que uno es ahí en la marcha. Y lo que vaya resultando en la marcha. No, eso lo programan con tiempo. Ella nos contaba que ya todo está. ¿Quién está en la puerta hasta diciembre? Por decir algo. Todo el año ya está todo ubicado en la iglesia. Todo el año. Nosotros no. Nosotros planeamos mes a mes. Porque hasta ahí nos aguanta. Hasta ahí nos aguanta. Pero vamos a colocar todo el año. ¿Quiénes son los que enseñan a los niños todo el año? ¿Quiénes son los que van a proyectar todo el año? ¿Quién es el que va a estar dirigiendo todo? Así es esa cultura. Esa cultura nada los coge. Y cuando van a hacer algo preparan con ocho meses de anticipación el evento de lo que van a hacer. Eso no es así con 30 días. Todo es bien planificado. Entonces, ahí es donde yo quiero decirles que vamos a tener que perseverar en estos cuatro años. Porque son cuatro años que a uno le cuesta como cuatro años. Eso es muy largo. Por eso muchos desertan cuando entran a las universidades. Porque en el primer semestre ya ven eso muy largo. Y entonces no terminan. Abandonan. Entonces, por eso le animo a que retome sus cositas. Pero sobre todo me quiero enfocar en la parte espiritual. En la parte espiritual. Mire, volvamos otra vez a Hebreos. Capítulo 11. El versículo 7. Vamos a volver ahí. Dice. Con su fe. Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Préstele atención a ese versículo. Es la segunda parte del versículo 7. Con su fe. Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Y así recibió las bendiciones de Dios. Escúcheme. Así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Eso fue lo que empezamos enseñando este enero. Dios quiere bendecirnos. Esa fue la primera predicación. Dios quiere bendecirnos. Pero las bendiciones que Él tiene para nuestra vida son condicionales. ¿Se acuerdan de esa conferencia? Es para los que lo honremos. Para los que le obedezcamos. Eso no es para todo mundo. ¿Usted quiere que Dios le bendiga? Conságrese. Métase con Dios. Dios obedezca. Corte con el pecado. Por eso este es un movimiento que estamos tratando de levantar en nuestra iglesia. Esto es lo que se llama un movimiento contracultura. 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 Cuando hablamos de contracultura. Es que debemos ir en contra de esta corriente. Este mundo nos está jaloneando a lo paisa. Recuerdan. Recuerdan hace un año por enero de esta época dos mil dieciséis. Cuando yo les compartía romanos capítulo doce. Así que hermanos míos. Os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Que no nos dejemos contaminar por el mundo. Que no nos acoplemos. No nos adaptemos. No nos ajustemos al mundo. Que seamos diferentes. Porque es el verdadero culto que agrada a Dios. El verdadero culto que agrada a Dios. Es una vida de obediencia. Es una vida consagrada. Al Señor. Creer en lo que no podemos ver. Fe. ¿Cierto? Y Dios estaba ahí hablándole. A Noé diciéndole cosas que iban en contra precisamente de la cultura. Y Noé mira lo que dice la palabra. Demostró que el mundo estaba equivocado. Y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Si usted persevera. Si usted se compromete a ser diferente. Y así los demás digan lo que digan. Dios te va a bendecir. Totalmente convencido de eso. El premio a la obediencia. El premio a la honestidad. El premio a la verdad. Todo lo contrario. Es. Ustedes y yo sabemos. Cuando uno hace todo lo contrario. Ya no vienen las bendiciones. Sino que vienen las. Dificultades. En nuestra vida. Entonces. La Biblia dice que Noé. Escuchó a Dios. Y la Biblia utiliza mucho un lenguaje. Cuando usted esté leyendo. Los primeros capítulos. De Génesis. Se va a encontrar con. Con cosas como estas. Dice. Adán. Andaba con Dios. O Adán. Caminó con Dios. Se va a encontrar con expresiones como. Enoch. Andaba con Dios. Y también se va a encontrar con esta. Noé. Andaba con Dios. Cuando usted encuentre eso. No es físicamente. Estamos hablando de un lenguaje bíblico. Para decirnos simplemente. Que eran personas que estaban que. Cerca de Dios. Que estaban en. Comunión con Dios. Que estaban buscando del Señor. Por eso dice. Génesis capítulo 6. Versículo 9. Como dice la nueva Biblia. Latinoamericana de hoy. Noé. Siempre. Andaba con Dios. No dice. Noé. Los sábados. Por la tarde. Caidita la tarde. Andaba con Dios. Caidita la tarde. El que lo entendió. Lo entendió. Siempre. Andaba. Con Dios. Ahora. ¿Cómo saber si estoy caminando con Dios? ¿Cómo puedo saber eso? Eso es fácil. Es sencillo. Es simplemente mirar. Si estamos alineados con Dios. Si yo estoy en sintonía con Dios. Si estoy de acuerdo. Con lo que Dios dice. Porque usted todavía es un creyente. Que aunque lleve muchos años. Todavía anda por ahí con rollitos. Y cuentos raros. Diciendo. Yo no creo en eso que dice la Biblia. Yo no le camino a eso. Que enseñan los pastores. Eso no. Usted todavía anda con esos rollitos. Déjeme decirle que usted tiene problemas. ¿Y se sabe por qué tiene problemas? Porque usted no se quiere alinear. Con el Señor. No quiere ajustarse. Con el Señor. Y ahora. Voy a decirle algo más. Esta es una forma de saber. Si yo. Realmente estoy caminando con el Señor. Si usted. Escúcheme. Si se encuentra. Fuera de sintonía. Con el mundo. Y la cultura. Ah. Ahí usted puede entender. Ah. Venga. Yo como que estoy caminando con el Señor. Porque no estoy caminando. Con la cultura. Ahora. Esto hay que decirlo con delicadeza. Obviamente. Ustedes son una iglesia madura. Pero si usted apenas está llegando acá. Déjeme decirle que yo enseño. Que por favor. Tenemos que estar en una cultura. Por supuesto. Pero no hacer las cosas. Que hace nuestra cultura. Yo tengo que ser luz. En medio de la cultura. Con mi forma de hablar. Por eso. Discúlpeme. Yo respeto mucho la forma en que usted habla. Todos aquí somos diferentes. Aquí no queremos que todos seamos cuadriculados. Y que todos seamos como los pingüinos. De fra y blanco y negro. Y brinquemos igualito. No, no, no. Somos diferentes. Pero por favor. Yo creo que ya es hora de cambiar cierto vocabulario. Y la forma de hablar de algunos. Que a veces hablamos ya como si fuera todavía. Perteneciéramos a esos mundos raros. Oscuros y bajos. Hablemos con gracia. Hablemos que la gente cuando nos escuche. Puedan escuchar una voz. Diferente. Estoy comunicando. Cada uno evalúe lo que acabé. De decir. Bien. Caminaba con Dios. Noé se atrevió a ser. Diferente. Antes de pasar a la tercera trampa. No trampa. Sino el antídoto para la tercera trampa. ¿Por qué no me le dice a la persona? Pero pasito. Ahí al oído. Que nadie escuche. Dígale. ¿Te atreves a ser diferente? ¿Te atreves a ser diferente? Pasito. Pasito ahí. ¿Te atreves a ser diferente? Tercer antídoto. Tengo que hacer exactamente lo que Dios me dice que haga. Tengo que hacer exactamente lo que Dios me dice que haga. Palabra llenar. Hacer exactamente. Y al final haga. Esto para que sepan que usted si toma apuntes. Aquí le damos el pan. Porque es que usted ya en su casita puede pegarle una repasadita. Entonces Dios nos dice exactamente qué hacer. Y ahí es donde a nosotros nos toca precisamente tomar una decisión. O tomo atajos. ¿Se acuerda cuando vimos ahora la trampa de los atajos? O voy a seguir el camino del Señor. A veces puede que represente un camino largo y tortuoso. Pero prefiero el camino largo y tortuoso que me lleve al final a la bendición. Y no los atajos que me lleven a más problemas en la vida. ¿Recuerdan algún momento que Jesús hablando en términos espirituales y de salvación? No estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando en términos espirituales. Cuando Jesús dijo ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ese camino. Muchos. Y cuando Jesús decía muchos eran muchos. Pero Él dijo. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Y muchos son los que entran por ese camino. No, pocos. ¿Usted y yo seremos uno de esos pocos? Espero que sí. Cinco. ¿Sí somos de esos pocos? Esto como que se está animando ya un poquito. Miren lo que dice la palabra. Génesis capítulo 6 versículo 22. Iglesia, ¿están conmigo? No se distraiga. Este tema es tan carnudo que el enemigo te va a querer distraer. Para que no lo escuche. Así se lo digo de verdad. 6.22 Entonces Noé le puso peros al Señor para obedecer su mandato. Ay, venga que yo leí en otra Biblia tan raro esto. No, no, no. Me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué. Entonces Noé hizo algunas cosas que le pareció. Segunda equivocación. Ahora sí voy a leer bien. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Todo. Ese es el problema de nosotros. No queremos todo. Jugamos como las margaritas. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Viene a mi mente cuando Dios le mostró a Moisés allá en la montaña. Le mostró todo el tabernáculo, todo lo que tenía que hacer, hasta los palos de qué madera, las pieles de qué animales, qué de tejón, qué de acacia. Pero nosotros que no estamos acostumbrados a esto, es lo que a mí me parece. No, ¿cuáles pieles de tejón? Ahí hay unos conejos. ¿Cuál acacia? Ahí hay un palo de guayaba. No. Cuídate de hacer las cosas tal y como yo te las mandé. Así yo no entienda. Este es los cuatro años de nuestra transformación. Los cuatro años para invertir en nuestra vida espiritual. Aunque hayan cosas que no entendamos. Pero si Dios me las enseña en su palabra, tomemos la decisión de decir, lo voy a hacer. Así no lo entienda. Y discúlpeme que les esté hablando, como algunos se podrán sentir ahí como niños y niñas de un papá que les está hablando. Pero cuando uno tiene hijos pequeños, uno generalmente le dice a los chicos, le dice a los muchachos en la casa. Cuando están pequeños, y en la escuela, y en el colegio. La desobediencia trae consecuencias. Lo que estoy tratando de decirles con esto, mis amados, es que la obediencia trae bendiciones. Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había mandado. Qué desafío. Qué desafío, Noé. A mí, esta conferencia me desafía a mi propia vida. Qué desafío este Noé. En los próximos cuatro años, Dios quiere bendecir de una manera impresionante. Pero lo único que va a pedir de cada uno de nosotros, es que obedezcamos exactamente como Él nos pide. En su preciosa palabra. El problema es que usted se sigue con sus razonamientos lógicos. No, esto no es con razonamientos lógicos. Si está en la Biblia, así es. Si usted dice, es que la Biblia es obsoleta, pues déjeme decirle con todo el respeto, el obsoleto es usted. Porque la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Algunos dirán, algunos dirán, es que la Biblia está pasada de moda. ¿Cómo así que hay que obedecer eso? No, la Biblia no está pasada de moda. El que se pasó de moda es usted. Porque los que tomamos la palabra del Señor, los que tomamos la decisión de obedecer la palabra del Señor, vivimos al día con el Señor. Entonces, no estamos pasados de moda. Ahora la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo en este momento? ¿Estoy obedeciendo exactamente? Porque la fe es obedecer cuando no entiendo. Hablábamos en estos días de varias áreas, ¿cierto? Y una de esas áreas que yo les he dicho que casi no tocamos en la iglesia, porque yo me cuido mucho de tocar esa área, para que la gente no piense que aquí estamos hablando solo de plata. Pero cuando empezamos el año hablamos algo de eso, hablamos de los diezmos. Algunos dicen, yo no entiendo eso de los diezmos, pero está en la Biblia. Dios dice que te va a bendecir si lo haces. ¿Por qué no lo hacemos? Está esperando entenderlo, ese es el problema. Hay cosas que uno no entiende. Las viene a entender cuando las hace. Entonces, aquí estamos hablando de que la fe es obedecer aunque no entienda. Noé, yo, déjeme decirle, estoy seguro que Noé, en medio de los días y los meses que estaba haciendo, ese barco grande, seguro que él fue tentado a tomar atajos. Créame que sí. Estoy totalmente seguro que eso. Yo me imagino en algún momento esa orden que Dios, lo que pasa es que uno a veces lee la Biblia hacia la carrera. Pero esa orden que Dios les da de ir y coger de todos los animales. Imagínense que una pareja, y no solo una pareja, en algunos sabían que traer siete parejas. No, 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 eso es una cosa de locos. Yo me imagino en algún momento él tratando de buscar atajos y de pronto en algún momento decir, no, 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 venga, venga. O sea, cojamos la mitad de los animales, esos de allá tan feitos, dejémoslos a un lado. Cojamos la mitad. Y no, ¿cuál es siete? Con uno no más. No, ¿cuál es siete parejas? Yo me imagino que en algún momento, uy, qué tarea tan ardua, qué tarea tan fatigosa. Estoy aquí especulando, ¿no? Entonces, vamos a ser tentados a tomar atajos en los próximos cuatro años, seguro que sí. Atajos éticos, atajos morales, económicos, atajos espirituales, atajos en nuestras relaciones. Le doy un consejo, no lo hagan. Aunque el camino largo de pronto sea el más difícil, pero tomemos el camino largo. El camino de la obediencia. Amados, ¿qué más podemos hacer ya en esta vida, esto como está de complicado? Lo único que hay es consagrarnos al Señor. Que cuando venga lo que venga, y cuando vengan las catástrofes que vengan, terremotos o lo que sea, lo que venga, nosotros estemos bien con el Señor. Y que en cualquier momento nos vayamos con el Señor. Porque es que uno tiene que pensar en la vida de que hoy es el último día de mi vida. Yo les estoy hablando de cuatro años porque tenemos que planear. Pero vivamos todos los días de nuestra vida como si fuera el último día. Hebreos 11.7 Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. En obediencia a Dios. Si alguien tenía el derecho de estar desalentado por las demoras. Por las benditas demoras. Era Noé. Ustedes se imaginan, ¿sabe cuánto tiempo les llevó construir ese barco grande? Ustedes que son buenos estudiantes de la Biblia. ¿Cuántos años? 120 años. 120. Cuatro añitos que vamos a invertir en nuestra vida. Esto es nada. Esto es nada. Y si a usted le cuesta hablar de cuatro años, lo desafío a que pensemos en el 2017. Este año será el mejor año. El mejor año de mi vida. Espiritualmente hablando. Lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. Voy a decirles algo. Cuando yo veo a Noé. Este es un hombre que modela nuestra vida y nos desafía en esto de planes y sueños y metas. Porque es un modelo de persistencia. Es un modelo de determinación. Es un modelo de resistencia. Todo mundo burlándose de él. ¿Cómo se le ocurre ir allá a esa iglesia? Allá en ese segundo piso. Allá al frente del palacio. Allá le lavan el cerebro a uno. Evangelico. Se imagina cómo se gozaron al pobre Noé. Bien amados, cuarto antídoto porque si no nos vamos de vigilia. Cuarto antídoto. Nunca renuncies al sueño que Dios te ha dado. Se lo voy a repetir. Nunca renuncies al sueño que Dios te ha dado. Es más, se lo voy a decir en plural. Nunca renuncies a los sueños que Dios te ha dado. Dígale a la persona que está al lado suyo. Dígale, nunca renuncies a tus sueños. Dígale, nunca renuncies a tus sueños. Sobre todo los sueños que Dios te ha dado. Lo único que hay que hacer es seguir adelante. No se dé por vencido. Van a venir dificultades. Se lo estoy diciendo ya. De antemano para que no lo coja por sorpresa. Así que en estos cuatro años nos vamos a comprometer a ser diferentes. Vamos a tratar de consagrarnos. Y vamos a empezar ya. Ya. Algunos dirán, no, en febrero arranco. Todavía hay sabor a Navidad. Sabor a Diciembre. No, ya. Ya es el momento de tomar decisiones. No espere al 2020. Es ya que hay que tomar decisiones. Es seguro que Noé en los 120 años se desanimó. Es seguro que tuvo momentos de tentación. Momentos de tirar la toalla. Es seguro que en algún momento viendo que nadie más le volvió a hablar. Que lo dejaron solo. Enfrentó la soledad. Estoy seguro que enfrentó fatiga. Enfrentó quizás depresión. Qué sé yo. Tantas cosas como un mortal. Como un ser humano cualquiera. Pero la clave fue que no renunció a lo que Dios le había dicho que hiciera. Así que Dios le dijo esto es lo que hay que hacer. Y él fue tras ese sueño y obedeció y siguió adelante. Y la razón por la que Noé siguió adelante fue por su fe en Dios. Fe en Dios. Lo que usted necesita es pedirle al Señor que le ayude. Que le ayude en su crecimiento espiritual. Pero usted tiene que invertir en su vida. Él nos ayuda. Pero usted tiene que hacer su trabajo. La parte suya métase con Dios. Comprometase con Él. Y créame que Dios le va a levantar. Dios le va a dar. Porque es que Dios es lindo. Él sabe que uno es débil. Y Él sabe en ciertas áreas de nuestra vida que uno solo no es capaz. Pero si yo hago mi parte. Él se encarga de darme qué. Como decimos el empujoncito. Y no estamos hablando de la patadita de la buena suerte. Estamos hablando del empujoncito del Señor. Amén. Y me gusta más el empujoncito del Señor que la patadita de la buena suerte. Hebreos 11.7. Otra vez por la fe Noé. Advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Con temor reverente. He venido leyendo en varias versiones. Para que deguste ese versículo. Entonces hay momentos en que usted se puede sentir como que ya va a tirar la toalla. No va a ser capaz. En fin. Ahí es donde usted necesita meterse con el Señor. Señor ayúdame. Yo no quiero tirar la toalla. Yo no quiero desertar. Porque a veces no son los sueños. A veces es el caminar espiritual. Algunos a veces están tan enredados con la cultura. Tan enredados con el mundo. Que hay momentos en que dice. Yo no voy a ser capaz de seguir al Señor. Y algunos. Y algunos claudican. Porque la cultura los absorbió de tal manera que hoy en día están por fuera del camino del Señor. Puede ser que algunos de ustedes en este momento aunque estén acá. Estén pasando por presiones. Y están más afuera que adentro. Hoy llénese de valor. Llénese de fe. Y dígale Señor. Yo no quiero salirme de tu camino. Yo quiero meterme contigo Señor. Yo quiero crecer en fe. Así que aumentame la fe Señor. Aumentame la fe. Mire. Me gusta mucho. Que Gálatas. Capítulo 6. Versículo 9. Me da una palabra. Pablo. Le da una palabra a los Gálatas. Yo quiero sacar esa palabra para nosotros. Para nuestro redil. Para las metas de este año. Así que no nos cansemos. De hacer el bien. No nos cansemos. A su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. Que lindo eso. A su debido tiempo. Si no nos damos por vencidos. Ese. Ese a su debido tiempo. Es que hay cosas que requieren tiempo. Esas metas. Esos sueños. Hay un tiempo que hay que tomarse. Eso no se logra de la noche a la mañana. Hay que construirlo. Hay que trabajarlo. Pero por favor. No se canse. De buscar de Dios. No se canse. De venir a la iglesia. No se canse. De leer la Biblia. No se canse. De orar. Métase con Dios. Y verá. Que cuando uno está más metidito con Dios. Es más fácil seguir. Los caminos. Del Señor. Hay en la Biblia. Para terminar. Un símbolo. El arca. Es un símbolo de salvación. El arca. La Biblia lo muestra. Como símbolo de. Salvación. Y al igual que la familia. De Noé. Se salvó. Por estar en el arca. Se salvaron. De la destrucción. Nosotros. Nos salvamos. De la destrucción. Por estar en Cristo. Cristo. Es nuestra salvación. Cristo. Es el arca. De la salvación. Tenemos que asegurarnos. De estar en Cristo. De estar en el barco. De la salvación. Si usted viene. Coqueteando. Con Dios. Hace rato. Hoy hágase la pregunta. Yo realmente. Me he entregado. A Jesús. Yo ya le entregué. Mi vida a Jesús. Si de pronto. Descubre. Que todavía. No le ha entregado la vida. Ahorita. Cuando oremos. Dígale. Señor. Te entrego mi vida. Te abro la puerta. De mi corazón. Yo quiero que a partir de hoy. Anotes mi nombre. En el libro de la vida. Yo quiero. Buscarte. Con todo mi corazón. Eso dígaselo ahora. Cuando estemos. Orando. Y los que ya somos salvos. Los que ya estamos en este barco. Los que ya estamos en este camino de salvación. Lo que nos queda ahora es. Consagrarnos al Señor. Obedecer la voz. De nuestro capitán. Cristo es nuestro capitán. Amén. Y hay que obedecer. A nuestro capitán. Esto por hablar en términos de barco. Pero él es nuestro rey. Él es el rey de reyes. Y señor. De señores. Así que. La mayoría. De nosotros. Lo que tenemos que hacer. Ahí. De una vez. Para que hablemos. Hablando en términos de aplicaciones. ¿Qué nos compete a usted y a mí? Sencillamente. Decirle a la gente. Que la única forma de salvarnos. Es a través. De Jesucristo. Y va a venir. Un juicio final. Va a venir una destrucción. Va a venir muchas cosas terribles. Sobre este planeta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entregar nuestra vida. A Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer. Lo mismo que predicó Noé. Es lo que usted y yo tenemos que predicar. ¿Cierto? Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre. Si no es por medio de mí. Dígale eso a la gente. Estamos llamados a predicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Evangelizar. Y Dios está buscando gente. Para bendecir. Y a la gente la va a bendecir. Es a través de nosotros. Usted y yo tenemos que llevarles. El mensaje de la salvación. Pero es el mensaje de la salvación. O si no. ¿Cómo vamos a bendecir a la gente? Si no es con la parte espiritual. Segunda de Crónicas. Capítulo 16. Versículo 9. Mire lo que dice. El Señor recorre con su mirada toda la tierra. Y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Si no. ¿Cómo empezamos el pasaje? La predicación. Y la estamos terminando diciendo lo mismo. Los ojos del Señor. Recorren la tierra. Así como hallaron a Noé. Un hombre justo. Bueno. De fe. Consagrado. Diferente. También el Señor está buscando gente. En el día de hoy. Dice que el Señor recorre con su mirada todo. Bello. Todo Medellín. Y está listo para ayudar. A esas ovejas. ¿Qué le son qué? ¿Qué le son fieles? Yo quiero que usted sea una de esas personas. Que el Señor bendiga. Con todo mi corazón. Quiero que Dios bendiga grandemente esta iglesia. Que nos bendiga a todos. Porque espero que usted también anhele. Que Dios me bendiga a mí como pastor. Y a mi familia. ¿Cierto? Aparte de todo lo que ya les he dicho. Porque aplicaciones las hice a lo largo de toda la conferencia. Solamente decirles que. Por favor. No se vayan a perder. La predicación de la próxima semana. Va a estar carnudísima. No se la pierda. Y lo otro es que le quiero desafiar. A que no descuide su devocional diario. También el desafío este año. De leernos la Biblia completica este año. Por favor. Siga ahí con esa meta. Y el grupo pequeño. No se me desconecte de los grupos pequeños. Al final por favor. Pregunte por los grupos pequeños. Es más. La idea es que si usted todavía no se ha reunido. Mire el grupo que se ajusta. Jóvenes. Parejas. Hombres. Mujeres. Hay muchos grupos para que usted pueda preguntar. Ok. Y lo otro que le quiero desafiar. Es que al final. También va a estar Sandra anotando. Sandra levante la mano. Ella es Sandra. Para que se anoten por favor. Que ahora en febrero. Arrancamos las capacitaciones. Las bases. Entonces. El primero de febrero. Miércoles. A las siete de la noche. Empiezan las capacitaciones. Base uno. Base dos. Y base tres. Y nueva vida. Que es discipulado. Espero que ya le hayan hablado. De esas capacitaciones. Porque necesitamos que se. Se conecte. Algunos llevan aquí un año. Dos años. Y no. Todavía no los he visto. En ninguna capacitación. No es un regaño. Le estoy animando. A que este sea el año. Que usted se comprometa. A invertir más. En su vida. Espiritual. Cierre sus ojos. Por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero que todos. Se inclinen. Su rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo. Gracias por tu palabra. Señor. Sé que estamos en una cultura. Difícil. Pero también sé que tú. Estás buscando hombres. Y mujeres. Que te agrademos. Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Señor. A ser diferentes. Y ahí. Cierre sus ojos. Y trate de hacer. Esta oración. Dígale a Dios. Palabras menos. Palabras más. Dígale Señor. Amado Dios. Yo quiero ser. Esa clase de persona. Como Noé. Yo quiero que cuando tú. Mires a Bello. Señor. A Medellín. Te agradez de mi vida. Yo quiero que mi fe. Sea tan fuerte. Señor. Que me lleve hasta el final. A lograr las metas. Los objetivos. Dígale al Señor. En sus palabras. Dígale Señor. Yo no quiero caer. En las trampas. Que he visto. En esta noche. Aún dígale al Señor. Perdóname. Porque a veces. Estoy más preocupado. Por lo que otras personas. Piensen de mí. Que por lo que tú. Piensas de mí. Señor. Dígale a Dios. En esta noche. Dame el valor. De ser diferente. Dame el valor. De ser diferente. Señor. Quiero acercarme. Más a ti. Señor. Para escuchar tu voz. Y dígamosle. A través de esta oración. Cantada. Acércame. A ti. Señor. Señor. A ti. Señor. Doctor. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Ale. A ti. runter. A ti. A ti. Gracias. 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 Gracias.